Música 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 Ok, estamos ahorita en el hotel, nunca, un hotel impresionante, estamos con todo el grupo de Biker Brothers, quiero decirles que hasta aquí salimos a las 7 de la mañana, son ahorita las 12 casi y hemos recorrido 274 kilómetros, así que un saludo para todos Biker Brothers. ¡Suscríbete al canal! Biker Brothers Biker Brothers Biker Brothers Biker Brothers Biker Brothers